Sí, bueno, acá ya terminando casi al final de la jornada de la tarde, por suerte con muchos niños, pero bueno, como podrán ver, estamos separados en grupos, así que la verdad que no nos cruzamos con los demás, pero sí en la generalidad de la cantidad de niños que está viniendo es un muy buen número, estamos muy conformes. Perfecto, ¿qué actividad estaban realizando? Un poquito para saber. Bueno, estábamos realizando una actividad a modo de juego, pero también trabajamos las capacidades de fuerza, de velocidad. Nosotros siempre tenemos planificado determinadas capacidades para trabajar en la semana cada profe con su grupo, entonces en base a esa capacidad, ya sea coordinación, equilibrio, fuerza, velocidad, ritmo, sincronización y acoplamiento, en base a esas capacidades, realizamos las actividades para con los niños. Por supuesto, ¿con cuántos chicos están trabajando aproximadamente? Imagino acomodándose también a la cantidad, al número, a los protocolos. Bueno, tenemos cinco grupos a la tarde y la misma cantidad por la mañana y aproximadamente están entre 20, te diré, redondeando la cantidad de niños. Algunos por ahí grupos, algunos días son un poquito menos, algunos llegan a 20, por ahí se suman algunos más, pero bueno, estamos también por ahí en épocas de vacaciones y algunos se toman unos días con la familia para descansar, entonces por ahí van y vienen, pero más o menos rondan entre 15 y 20 niños por grupo, pero cada uno con su grupo. Y aprovechando también este lindo espacio que les ofrece Colón, la pileta, el sol. Sí, la verdad que por suerte tenemos varios espacios dentro del club donde podemos trabajar cómodos y separados, y la entrada es por un mismo lugar, pero las salidas de cada grupo es por diferentes partes del club, que ya los papás saben, los grupos están divididos por colores, entonces cada color tiene un lugar donde se hace la retirada de los niños.